muchachos vamos a ir aquí a la convergencia mejor dicho que llama yo ya vine pero pues la anterior partida no se grabó entonces nada pues tengo que volver a ir y vamos a ver un poquito ahí inspeccionar la zona a ver como es y todo con eso se la pueden ver la nueva ciudad que se llama ciudad cúbica me parece también no sabes el otro nombre pero no estoy muy seguro pero bueno por lo menos en español España se llama la convergencia así que vamos a inspeccionar aquí un poquito cabemos en la mitad está la reina reina del cubo no me acuerdo muy bien el nombre pero creo que se llama la reina del cubo algo así y ahí como pueden ver está levitando en un en un este dorado mejor dicho obviamente si la toca sales volando hacia el lado que la toque no mejor dicho si la toco salgo volando hacia abajo de una vez así que para que lo sepan ahí también el cubro pues me pasará el pasará lo mismo más que nada imagino tampoco creo que sea un gran cambio y como pueden ver aquí en esa zona hay bastante luz pero pues también cabe bastante gente y pues bueno aquí como pueden ver nada bien aquí uno que no lo puede matar ahora pero aquí también cae otro bueno como se pudieron dar cuenta y la verdad que caímos un poco y me la pusieron pero pues bueno no pasa nada vamos a ver aquí un poquito la ciudad obviamente como se pueden dar cuenta pues que se yo tampoco es mucha gran cosa pero por lo menos aquí verla un poquito simplemente aquí se rebota bastante también son son como camas elásticas bueno mejor dicho son como ya me desde las partes del cubo hay cofres en casi todos los sitios obviamente salta un poquito más alto no sé la verdad no soy muy seguro pero bueno aquí estas partes del cubo mejor dicho es así por toda la ciudad mejor dicho siempre hay bastante luz y todo pero pues bueno tampoco hay ahí un cofre por ejemplo hay ahí cajita de munición hay otro cofre y armas así por el suelo y todo pero pues bueno tampoco es que sea nada del otro mundo simplemente quería que viéramos aquí un poquito como la ciudad y todo pero pues ya están viendo aquí que tampoco la gran cosa simplemente son como cubos y cubos y cubos y cubos obviamente todos como de cubos obviamente porque aquí se reunieron todos los cubos y en todos estos cubos literalmente hasta como las escaleras y todo entonces simplemente son cubos y pues nada y un montón de cofres también por ahí obviamente con un montón de gente aquí salgo amarillo en el medio que lo vamos a ir a ver ahora mismo y por los bordes pues nada simplemente cubos y aquí salgo amarillo que tampoco es que tenga gran cosa no entonces bueno esto sería un poco así la ciudad por lo menos de momento y bueno aquí arriba del todo también hay un par de torres y eso que no sé no creo que podamos subir no parece que no pero pues bueno aquí pueden ver entonces un poquito de todo así la ciudad entonces ahí cobre solamente por todos lados y pues ya estaría la verdad ojalá tocarse luta sin públicas pero bueno ahí vivimos por lo menos un poquito la ciudad y entonces nada espero que les haya gustado y nos vemos ahí con cualquier cosita que haya por aquí así que nos vemos chau